No necesito que estés arriba para quererte glorioso, no necesito que estés arriba para quererte glorioso, fiesta roja hoy por cuenta del Medellín en el estadio Atanasio Girardot que vuelve a la disputa de un título luego de perder con Bolillo Gómez ante Millonarios en el año 2012 y ganar la quinta estrella en el 2009 con Leonel Álvarez hoy con Hernán Torres en el banco, el Medellín tiene seguro que cuenta con un técnico de finales, pues el timonel rojo desde hace cuatro años se ha metido en la disputa de las finales en el torneo colombiano y esa experiencia la utiliza desde hoy para la causa roja Subcampeón con Tolima 2010, campeón con Millonarios 2012 y nuevamente finalista con el DIN, ese es el técnico Hernán Torres Por fortuna últimamente he tenido muchas alegrías, sobre todo como técnico, y es la interesa del trabajo, soy fiel al trabajo, soy amante al trabajo Fórmula con la que ahora quiere entregarle un título al Rojo Paisa, equipo que ya defendió en el arco como jugador Allí siempre ha querido tener esa identidad, dar un buen manejo a la pelota, de producir, de estar jugando en la zona del rival como lo dije anteriormente De las virtudes de su equipo pasó a las del rival Vamos a estar pendientes y vamos a tener vigilancia sobre todos los jugadores desequilibrantes como Mar Pérez, como Cuero, como Morelo, como Arias que son importantes con la salida, los dos laterales que tienen una salida importante, Otálvaro usted sabe que sale constantemente y prácticamente es un desahogo del equipo rival De la mano del tolimense Torres, el Rojo llegó nuevamente a la disputa por un título objetivo que esta noche en el Atanasio tendrá los primeros 90 minutos